Esto es posible gracias al convenio firmado entre la alcaldesa de la localidad y su propietario actual, quien se enamoró de este castillo y no cejó hasta adquirirlo. En la reciente restauración auspiciada por él se han recuperado la esencia medieval y eliminado las imposturas de siglos posteriores. Por tanto, el de hoy era un día grande para Guadamur. Pues es un día de fiesta verdaderamente, porque volver a abrir las puertas del castillo para utilizarlo como recurso turístico, pues es muy importante para todos los vecinos de Guadamur, especialmente para el ayuntamiento, porque el castillo de Guadamur es nuestra imagen. El pueblo de Guadamur ha vivido siempre a la sombra del castillo. El castillo fue mandado a construir por Pedro López de Ayala, conde de Fuenzalida, en 1466, para establecer en este enclave su residencia de verano y afianzar la protección de la zona. Un dato curioso, en invierno el conde vivía en el palacio de Fuenzalida, la sede actual del gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo. Y es que son muchas las características que hacen único a este castillo. En él, por ejemplo, se alojaron durante una época la reina Juana y su marido Felipe el Hermoso o el cardenal Cisneros. Todo ello hace del castillo de Guadamur una pieza de valor incalculable, no solo para los vecinos de esta localidad, sino para toda la provincia de Toledo. Aún se deben concretar las ofertas turísticas que dispondrá este castillo, pero todo apunta a que las excursiones escolares serán parte fundamental en ellas. Unas visitas que traerán beneficios a la localidad. Que es un recurso turístico de primera magnitud, porque unido a la oferta turística del Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, del Museo de Artes y Costumbres Populares, pues posibilitan el encuentro con la historia desde el siglo VIII, pasando por el siglo XIV, hasta el siglo pasado. Ya no hay excusa para visitar Guadamur y este magnífico castillo con estética palaciega, que es bien de interés cultural y cuyos muros acogerán de nuevo a los turistas.